¿Quién tú quieres? Bueno, vamos a ver si mi amiga o mi amigo se lleva el carrito repleto de productos. Hoy está lleno hasta el tope. Vamos a ver, ¿a quién tengo por ahí, J.D.? Vamos a verificar si Corali está acá. Corali, ¿está ahí? Corali, buenas noches. Corali, ¿cómo estás? Hola, Ale. Hola, mi amor, ¿está bien? Sí. Corali, ¿quién tú quieres de todo lo que estamos aquí que fue el carrito por ti, Corali? Finito. Finito, ¿de qué pueblo tú eres, Corali? De Quebradilla. ¿De Quebradilla? Sí. Vamos, Finito, que estás en larga distancia, vamos. Ahí está, mi amiga Corali de Quebradilla. Mira, Finito, no hagas mucha fuerza, que vamos ya mismo, que te van a Lali. Hay un tipo ahí bien grande. Hay un tipo ahí, para mi amigo, hoy van a Lara Finito. Y el tipo está grande, así que Finito, no hagas mucha fuerza con el carrito. Ahí se ve, Corali. Te necesitamos que defiendas ese dinero, ¿está bien? Suave, Finito, suave. Bueno, Corali, preparada de Quebradilla. Sí, sí. A la una, a las dos y a las tres. Finito, fuérdalo. Ahí está bien. Va, 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 va. Va, 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 va. Se va, se va. No, demasiado lejos. Estás al lado. Vamos a hacer una más por llamada telefónica. Gracias, mi amor. 641-2178. 641-2178. Llama para que juegue con nosotros el carrito. Vamos a ver. Te lleve la compra de Selectos. Hello, buenas noches. Buenas noches para participar. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Quién me habla? Aleida. Aleida, ¿de qué pueblo eres? Adhesivo. ¿Y con quién estás en tu casa? Con mi familia. Con toda tu familia. Aleida, ¿cuántas veces llamaste para que entrara tu llamada? Como mil. Ah, pero, pero entró. Entró, ¿verdad, Aleida? Sí. Eres la mil uno. Ahí está. OK. Aleida, ¿quién tú quieres que lance el carrito por ti hoy, mi amor? Finito. Finito. ¡Anda, Finito! ¡Está pegado! Pero Finito está asalao. Aleida, ¿puedes coger otra persona? Mira, Finito últimamente está bajando el... El ranking. El ranking. Voy a Finito, voy a Finito. Va Finito, ¿qué? Está asalao, Finito está asalao. Finito, ¿qué está pasando? Finito. Pero está caminando y se le está quitando la fuerza. El otro día, Finito, Jaycee te ganó ahí en todos lados. ¿Qué está pasando? Está asalao, está asalao. Dale, Finito. Viene. Mi amiga, dile algo a Finito para que le des ánimo. Finito, voy a ti, dale, dale. Ahí está. Dale, Finito. Uno, tres, dos, uno. Su fuerza al lado. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Y no. Finito, ¿qué pasa? Finito, me está preocupando ahorita la competencia de Alara, Finito. ¿Está peligrando? Está peligrando. Está peligrando el carrito. Está peligrando allá el dinero, porque veo a Finito como bajito. Tengo miedo. Estén pendientes porque las dos veces no llegó ni a la marca. Ni a la marca. Guau. Me está preocupando lo de Alara, Finito. Hay que verlo ahorita. Ay, Finito, no venga a ver que es la primera te gane la persona que está allá atrás. Dale, prepárate, ve calentando, ve calentando. ¿Desacionaste bien? Ahí está. Dale, Finito, dale para allá. Pero ahora, señoras y señores, nos vamos con el abecedario. Dímelo, JD. Gracias a nuestra buena gente de Nuke University, que por ahí comienzan las clases, Alex. Óyeme, tengo a los participantes en la parte posterior. Mira lo que estamos haciendo. Nosotros, como ustedes, nos hemos reinventado. Hay que reinventarse porque, de alguna u otra manera, hay que echar para adelante. Y entonces, mira lo que hemos hecho, que hemos aprendido durante todos estos meses, para que las personas vengan en vivo, puedan participar. Mire, nosotros tenemos en la parte de atrás, que es el área de carga de aquí de Telemundo, una puerta bien grande. Y entonces, cuando les toca, salen del carro con su mascarilla en todo momento. No tocan nada. Nadie los toca a ellos. Están a distancia. Y juegan, se divierten, pueden ganar. Así que, si usted cree que usted se tuvo que reinventar, y aquí todo el mundo se ha tenido que reinventar. Y lo mejor de todo, que los premios se depositan al instante. Se acaba el programa, se depositan al instante a su cuenta, y tienen ese dinero, y los podemos ayudar de cierta manera. Así que, yo tengo preparado, señoras y señores, el abecedario. Tengo el primer participante. Buenas noches. Ah, es una chica. Yanesca, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y usted? Todo bien. Yanesca, yo tengo 200 dólares para ti, o para Milena, que viene después de ti. La que gane y haga más en el abecedario. Correcto. Se lleva los 200 dólares. ¿Estás bien, mi amor? ¿Estás ready? ¿De qué pueblo eres? Carolina. De Carolina. ¿Y con quién andas por ahí hoy? Con mi esposo. Con tu esposo. Muy bien, muy bien. Yanesca, preparada. Un minuto 30. Te voy a pedir algo con cada letra del abecedario. Ok. Preparada. Un minuto 30. Juegue en su casa. Preparados ya. Un mes del año con la letra A. Abril. Rama de las bellas artes con la letra B. ¿Pelón? Rama de las bellas artes con la B. Paso. Miembro de la familia con la C. Puñado. Instrumento musical con la T. Paso. Estilo artístico con la E. Paso. Videojuego con la F. Fortnite. Vegetal con la G. Guayaba. Presidente de Estados Unidos con la H. Hillary. No. Dicurba, no. ¿Me puede decir paso? Paso. Sí. Elemento de la tabla periódica con la I. Paso. Etapa de la vida con la J. Juventud. Un país con la K. Corea. Animal marino con la L. ¿Me puede decir paso? Paso. Deporte con la M. Tiempo. Janesca, quédate por ahí cerquita que voy con la próxima participante. ¿Ok? Y tengo a Milena. Milena, pasa por ahí el micrófono. Milena, buenas noches. Ahí está Milena. Ahí está Milena arreglándose el pelo, que todo el mundo lo va a ver. Es así mismo, Milena. Sí. Milena, pégate un poquito al micrófono. ¿De qué pueblo eres, Milena? De Bayamón. De Bayamón. Milena, una de ustedes dos se lleva los 200 dólares. Es bien importante que sepan que tengo una información de nuestra buena gente de NUC. Mira, escúchame bien. No existe pandemia que encierre tus sueños. Por eso, NUC University te apoya en lo que necesites. Aprovecha el nuevo comienzo en noviembre. Te puede matricular ya para tu grado asociado, bachillerato o maestría en áreas como salud, administración, justicia criminal, tecnología, entre otros. Quitarte jamás. Jamás. Estamos para ayudarte. Llámanos al 787-589-8227. Estaremos aquí por ti y contigo, NUC University. Bueno, Milenis, vamos allá. Preparada, un minuto 30. Malenis, Malenis, Malenis. Milena, Milena. Milena. Sí. Malenis. Malenis. Ah, Malenis, ahí está. Malenis. Ahí está el locutor confundiéndome. Malenis. Bien, bendito. Malenis, tiempo. Ya. Estado de Estados Unidos con la letra A. Arabia. Apellido con la letra B. Bermúdez. Una prenda de vestir con la C. Camisa. Un nombre de mujer con la T. Damaris. Un mes del año con la E. Enero. Animal marino con la F. Foca. Medio de transporte con la G. Paso. Una profesión con la H. Paso. Una zona de masa terrestre con la I. ¿Cómo? Zona de masa terrestre con la I. Paso. Una película con la J. Jackass. Animal con la K. Paso. Cantante con la L. Luis Fonsi. Parte del cuerpo humano con la M. Paso. Nombre de hombre con la N. Noel. Parte de la cara con la O. Oreja. Un insecto con la P. ¿Insecto con la P? Sí. Paso. Cuerpo de agua con la Q. Descarga eléctrica con la R. Tiempo. Bueno. Quédense por ahí las dos. La que gane se lleva los 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Nuke University. Recuerda que en noviembre empieza la matrícula. Matrículate ya. Nuevo comienzo noviembre. Vamos a echar para adelante. Nuke University. Bueno. Me dicen que Llanesca sacó cinco. Pero Maleni sacó nueve. Se llevó los 200 dólares. Maleni. ¡Ey! Escúchate a Maleni. Ahí, Maleni. Te llevaste los 200 dólares. Eso va. Eso es de Nuke University. Ahí está, Maleni. Contenta. Muy bien. Bueno, Maleni. Pasa por acá para que te lleve los 200 dólares. Pero me dicen que ya está preparado. Finito. ¡Muy bien! Ya está preparado Finito. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Finito. Voy para allá. Finito. Hoy nos vamos con DirecTV. Tenemos que saber quién, qué película es. Estuviste practicando. Ok. Tengo a la participante o el participante ya ahí. ¿A quién tengo por ahí, Edi? Tengo por ahí ya el participante, a Cati. Cati, buenas noches. Ahí tengo a Cati. 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 Buenas noches. Cati, qué bueno escucharte. ¿De qué pueblo eres? De Lajas. De Lajas. Laja es tan lindo, ¿verdad? Laja es hermoso. Cati, ¿puedes prender tu cámara, Cati, por favor? Cati, prende la cámara para ver allá tu pueblo y verte a ti. Ahí está, Cati. Ahí está. Cati, estamos con Finito y estamos buscando una película. ¿Con quién tú estás ahí, Cati? Sola. ¿Estás sola? Así que tú tienes que meter mano solita, Cati. Bueno, Cati, yo tengo, gracias a nuestra buena gente de DirecTV, escúchame bien, 200 dólares. Mira, escucha bien, te sientes controlado por la misma programación. Es hora de tomar el control de tu entretenimiento con DirecTV. Al suscribirte, te ofrecen HBO con HBO Max incluido sobre 10,000 horas de las mejores películas, series y show. No esperes más. Suscríbete a DirecTV con planes. Téte tan solo. Ese es el que yo tengo, 29.99 pesitos mensuales. La instalación a las millas en 48 horas. Llama ahora mismo al 787-620-5220 y ten la mejor programación con DirecTV. Bueno, Cati, ese súper actorazo dice que te va a ayudar a hoy. Estuve ensayando ahí en Las Piedras todo el día, ahí en el balcón. Preparado. Cati, adelante. Finito. Ya. Ah, ¿cómo se llama la película? ¿Cómo? Orando. ¿Película religiosa? Está orando, Cati. Ah, mira qué bonito. Ay, pero mira qué tierno. Mira qué tierno. Qué imagen más tierna. Está orando. Oh. ¡Eduñó, nene! ¡Eduñó, nene! Dale, dale, chúpate el dedito, dale, ahí. Qué imagen más tierna. Sácalo una foto, por favor. Sácalo una foto, que esa es la que vamos a subir. Está fácil, Cati. Cati, ¿cómo se llama la película por 200 dólares? Está fácil. Ni idea. ¿Cómo? Ok. Pues, Cati, yo tengo la primera pista. Yo tengo la primera pista, te la voy a vender en 40 dólares. ¿Está bien? ¡40! ¿Por qué tanto? Sí, 40. Dile ahí, Cati, dile ahí. No, no, no. Cati, ¿en cuánto me la vas a comprar? Un pesito. ¡Ahí está! Ahí viene. Cati, te la voy a vender en un peso, pero te voy a llamar cuando esté por laja por allá para que me lleves por ahí por todos esos sitios bonitos. ¿Está bien? Dale, ok. Ok. Primera pista por 199 dólares. El título de esta película es Una Sola Palabra. El título de esta película es Una Sola Palabra. ¡Fácil! Vamos a ver ese súper actorazo próximo. Finito. ¡Adelante, Finito! Oye, Finito tiene una producción completa ahí. ¡Wow! ¡Wow! ¿Pero qué es esto? ¡Ah! Ahí está. Cati, pendiente. Ahí está. ¿Y sigue con el osito? Con el osito. Y sigue con el osito ahí. ¡Qué fácil está! ¡Ah! Cati, eso está bien fácil. ¿Qué? Cati, la película, el título es Una Sola Palabra. ¡Ay, Cati! Cati, ¿cómo se llama la película por 200 dólares? 199. ¿199? ¿Ted? No. ¿Qué? Dijo Ted y después dijo no. No sé. ¿Cómo se llama, Cati? Ted. ¿Ah? Ted. Ted. Verificamos si es Ted. A la una. ¡Ay, Cati! 199 dólares gracias a DirecTV. ¡A las dos! ¡Ay, Cati! ¿Puedo decir otro nombre? ¿Puedo decir otro nombre? ¡No digas más nada, hija! ¡No digas más nada! Esa es... ¡Sí! 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 ¡No digas más nada! ¡No digas nada más! ¡Muyente por café! ¡No digas más nada! ¡No digas más nada! van ya mismo, 10.000. Este sí que yo quiero que se vaya hoy porque se tiene que ir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esa planta ha rendido más que un pote de sal. Esa planta pero ha durado. Ha rendido. Vamos con la planta. 641-2178. 641-2178. Hoy sí se va, Alex. Hoy sí se va. Plantas hay Power Yamaha de nuestros amigos de niparpr.com. Usted consiga la suya de manera fácil y segura en niparpr.com. ¿Y sabes algo? Te la llevan a tu casa, Alex. Ok, mira, mis amigos que están sintonizando ahora. Yo tengo desde el 1 desde el 1 ahí, desde el 1, míralo ahí. Sí, el 1. Ahí. Desde el 1 hasta el número 36. Sí. Ok, una uno de estos números debajo tiene una ficha roja. Si usted logra decir en dónde está la ficha roja te vas a llevar la planta de niparpr. Sí. Estamos locos porque se vaya se tiene que llevar. Estamos locos porque se vaya la planta. Es que hoy se va, Alex. Mire, tengo J, J, tengo tanta y tanta presión que mira quién bajó para que se vaya la planta hoy. ¿Quién? Se tiene que ir hoy. Hay presión, hay presión. Esta planta se tiene que ir hoy. Primera llamada. Hello, buenas noches. Hello. 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 Sí, ¿quién me habla? Julio Fontanes. Guatu. Julio Fontanes, ¿de qué pueblo? De Fajardo. De Fajardo, de los Cariduros. De Fajardo. Cariduros de Fajardo. A pasarla bien por ahí, bien chévere, las playas bien lindas en Fajardo. Sí, las cruas para los más lindos en el fin. Mi amigo, llévate la planta para Fajardo. Que se vaya. Mira, de... Bien. Del 1 al 36. Sí. Un ayudito, una ayudita ahí. Vamos a sacarlo para acá. 22, 23, 24, ok. Pero Alex... Ahora es... Soy, soy. Hasta el 21. Del 1 al 21. Ay, Dios mío. ¿Qué número se lleva, te lleva la planta? ¿Va a Fajardo? El 7. Se va. Se va el 7. Se va. Te digo algo, que del 1 al 10, ninguno de estos es... ¡Ay, Alex! 9. Pero Alex... 10. Mi amigo, escúchame bien, tienes el 11. Del 11 hasta el 21. ¿En dónde está la ficha roja para que te lleven la planta? Del 11 hasta el 21. Dime un número, ¿va? El 7. Alex. El 7. Tengo... Mira, ponme un momentito. Mi amigo, cometí aquí algo. Mira lo que vamos a hacer. Es que era el 21 y se fue la ficha aquí. Se fue la ficha, pero ponchame ahí la planta, que vamos a hacer algo. Dale ahí. Mira, ahí está. Bueno. Vamos allá. Está resolviendo ahora, pero va a estar dentro de esos números. Ahí está. Ok, mi amigo. Ahí está. Mira, no es ni la 21, ni la 20, ni la 19. Está del 11 hasta el 18. Ahí está. Es mejor para ti, créeme. Del 11 al 18. ¿Cuál es? Se va. El 15. ¿El qué? El 15. Dijo el 15. El 15. Ok. Se va. Se va. No. Hoy sí está fácil. La había puesto... Hoy sí está fácil. La había puesto en el 17. Ay, no puede ser. No puede ser. Vamos a una pausa. Vengo rápido. De Puerto Rico gana. Que se vaya la planta. Que se vaya la planta. No puede ser. Los 10 mil dólares se van hoy. Él sabe lo todo. Viene ya. No puede ser. Tampai. No puede ser. No puede ser.